¿Qué sueños te faltan por cumplir? Ahí te doy dos en uno, cada campeón con santo y goleador de la liga. No, Harold Preciado, impresionante. Desde que llegó a santo, ha sido un jugador que ha marcado la diferencia. ¡Gol! Haciendo su primer gol en el fútbol mexicano. ¡Carol Preciado con determinación, con un honor! Una gran persona, primero que nada. Y un excelente compañero, un goleador nato. Contar con un delantero como Harold, siempre una ventaja. Se planteó ser el goleador del torneo y eso es lo que está haciendo, no está hablando con hecho. Se merece todo lo que está logrando como deportista. Es un jugador que todo el equipo quiere tener, tenemos la ventaja de tenerlo nosotros. Ese goleador. Preciado que se consolida como el goleador de la liga. ¡Carol Preciado! ¡Carol Preciado con el mejor anotador de la liga! ¡Suscríbete! Gracias.